Bueno, esa es la ignorancia jurídica de parte de estos señores directores que a pesar de tener asesores legales en la Cámara de Comercio, en la Iglesia y otros, y la Caja Municipal, desconocen. La sentencia ha sido firme de la Corte Superior y de la Corte Suprema, no de Nicanor Cifuente, que lo entiendan bien estos señores, que ni siquiera en eso pueden ellos tener una explicación de lo que es una sentencia. Una sentencia sale, que se pague el capital, que se pague las costas procesales a los abogados, acá estoy con mi abogado, tiene que pagarle sus costas procesales. Todo lo que he pagado, yo las tasas, 1.500, 2.000, 3.000 soles, para viajar a Lima, igualmente ha habido una demanda de dinero. Yo no viajo con un abogado, viajo con tres abogados. Estos señores, después de haber utilizado parte de la prensa, parte de la prensa, prácticamente, y vemos hoy día, por ejemplo, el diario La Industria, es el gran beneficiado, pásenme el diario La Industria. Este es el diario Trujillano, mirenme cuánto se gasta acá, por lo menos acá 10.000 soles, 10.000 soles para qué, para que veamos las lindas piernas de todo el personal de la caca municipal y de los caballerazos que están en diferentes lugares. En esto gastamos la plata, en esto, mirenme, todo esto. Bueno, el día de este diario es correo, chimbotano, chimbotano también de ligazón, este, de ligazón limeña, ¿no? Otra, pásame el diario de chimbote. Y nuestro diario chimbote, chimbote, le sacan acá un pequeño, lo que es de chimbote. Así es nuestra caja. ¿Ven? Cómo minimiza a los chimbotanos. Pero si fuera, pues, la industria el gran consentido, entonces con eso, pues, le callan la boca, pues, qué va a decir el diario La Industria contra la caja municipal. Y si hay alguno de acá de la industria, ese diario trujillano debe irse a Trujillo, pues. Entonces, muchas, porque está quitando lugares y gente que está mal pagada, mal pagada prácticamente. Yo le he dado un plazo de 48 horas al diario La Industria, justamente a su directora y al señor Ítalo Jiménez, quien no lo conoce, aquí en chimbote, ya, así para que en 48 horas me haga una rectificación sobre una denuncia de mi hijo, en la cual ha puesto ahí a un X, dando a entender a la opinión pública de que es mi hijo. Y eso me lo va a tener que esclarecer. Me lo va a tener que esclarecer. De mí nadie se va a burlar. Así que lo, bien, esa idea de los trujillanos, bastante cuestionados. ¿Qué cosa va a decir contra la caja? Cerran boca, cierre. Así, y tomen a mí una buena foto, ¿eh? Pero ¿cuál es el funcionamiento a la caja? El funcionamiento, lo que están entronados, ¿no? Están entronados esos directores. Que se deben renovar, pues, si queremos ver, dinamizar la caja municipal. Pero con los cambios que han habido, podría haber. Pero ¿qué cambios han habido? Esos tres gatitos siguen igual. Solamente estamos cambiando los dos de mayoría y uno de minoría. Nada más tres. El resto sigue igual.